¿Qué es el dolor de columna? Nos gustaría empezar enumerando aquellas que son de tratamiento quiropráctico y que se pueden resolver porque pertenecen etiológicamente a la columna, ¿no es cierto? Hernias discales, por ejemplo, una hernia discal cervical o lumbar nos puede dar algún tipo de sensación o sensibilidad sobre una mano, dolor en el cuello, problemas al girar, trastornos para dormir porque no encontramos posición, dolor en una cadera, inclusive dolor en una rodilla, una artrosis vertebral nos puede llevar a una inestabilidad y sensación de que no encuentro posición para dormir, de que me levanto con rigidez matinal, lo mismo puede suceder con una artritis, también podemos encontrar patologías como contracturas musculares que pueden aparecer por algún esfuerzo, por algún uso o sobreuso en alguna actividad deportiva. Todo esto es lo más frecuente, lo más común. Lo más frecuente, esto es lo que tratamos con kinesiología, con quiropraxia, los problemas posturales, escoliosis, sifosis, hiperlordosis, acortamiento muscular, hay patologías, hay a montones, ¿sí? Y son todas tratables con kinesiología, pero nos estamos encontrando con patologías no tan, a ver, dolores de columna que a lo mejor ya trabajaron con kinesiología y no les dio resultado, hicieron terapia medicamentosa, no les dio resultado, trabajaron con infiltraciones y no les dio resultado y cuando comenzamos a ahondar en la historia clínica del paciente nos encontramos. Trastornos gastrointestinales que pueden tener su origen en la, digamos, su síntoma aflora en la columna lumbar o en la columna dorsal. Gastritis, podemos encontrar también aneurismas aórticos que dan dolores de columna, pero es un dolor muy particular, los médicos saben detectarlo, eso es muy difícil que se les escape, además es de urgencia médica. Trastornos ginecológicos en la mujer, algún proceso de amenorrea o algún proceso de orden ginecológico, como puede ser una endometriosis, un útero poliquístico, algunas cuestiones bastante finas de la ginecología que a veces no se relacionan con la columna lumbar, ¿sí? A veces trastornos de la garganta o trastornos tiroideos que pueden dar algún tipo de reflejo cervical, a veces algún problema hepático que nos va a dar dolor sobre el hombro derecho y nadie sabe cómo resolverlo. El cuerpo humano está íntimamente relacionado por dentro, por fibras de tipo miofaciales, ¿no es cierto? El hígado está sostenido por una bolsa miofacial en la cual puede tener cierta, en realidad la tiene, cierta referencia sobre el hombro derecho. Este hombro queda en desventaja, con un sobrepeso, que vamos a encontrar que no lo podemos resolver ni con infiltraciones, ni con terapia magnética, ni con ejercicio. Tenemos resonancias normales, entonces decimos, ¿a dónde estamos apuntando? Y a lo mejor tenemos un trastorno hepático. Sin duda que, bueno, la columna sostiene todo, en definitiva, así que no es casual de que todo repercute allí. La columna, además de sostener todo el cuerpo y ser el eje del cuerpo, de la columna salen todos los nervios que inervan absolutamente todos los órganos del cuerpo humano. Desde el corazón hasta los riñones pueden tener repercusión sobre la columna vertebral. Es muy común de pensar un dolor lumbar medianamente superior que sea una patología de riñón. Pero con una prueba muy sencilla que se llama puño de percusión, vamos a descartarlo. Una infección urinaria es muy fácil de detectar por un médico clínico. Una colesistitis o un dolor tipo cólico de la vesícula va a ser característico, además de ir acompañado con otros síntomas, como pueden ser vómitos, algunos síntomas gástricos te dan fiebre, las patologías pulmonares van a dar dolores dorsales, ¿no es cierto? Y uno a veces piensa que si duele la columna, el problema está en la columna. Tenemos muchos órganos adentro de nuestro cuerpo que nos pueden dar reflejos sobre la columna vertebral. No nos olvidemos de la próstata, por favor, señores mayores de 40, háganse ver la próstata, porque un dolor de columna lumbar, un dolor de cadera, a veces insidioso, que no se va, que no cede con el descanso, puede ser un problema prostático que nos está dando un reflejo sobre la columna vertebral o sobre la cadera. Bien, de todo esto, ¿qué es lo que podemos diferenciar como para decir esto voy al quiropráctico? Los dolores de columna son de incumbencia quiropráctica, pero es el quiropráctico aquel que va a determinar si el paciente no encuentra una solución con la terapia que está haciendo, el quiropráctico va a determinar qué tipo de terapia seguir o a qué médico derivar, porque si el problema, el dolor está en la columna, pero el problema no está en la columna, seguramente lo vamos a tener que tratar con un gastroenterólogo, con un endocrinólogo, con algún neumonólogo, pero para eso hay que saber orientarlo al paciente, decirle su problema, señora, señor, no es de columna, su problema viene orgánico, vamos a investigar por este lado. Y estamos teniendo muchísimos pacientes que al no poder resolverlo de la manera convencional, consultan a un quiropráctico como última alternativa, y encontramos trastornos ginecológicos, problemas gastrointestinales, todas cuestiones orgánicas que nada tienen que ver con la columna. Claro, hay que tenerlo entre una de las primeras alternativas, la visita al quiropráctico, para a partir de ahí saber discernir qué hacer, ¿no? A ver, si te duele el pecho y te irradia hacia el brazo izquierdo, podés venir al quiropráctico, porque vamos a saber fehacientemente si es un infarto o no, ¿no es cierto? Porque hay otros síntomas anexos, te dicen, ay, no, me duele el brazo, debe ser un infarto. No, no estaríamos hablando tan tranquilamente, la sensación opresiva sería otra, hay una sensación en el infarto que se llama sensación inminente de muerte, y acompañado de disnea, hay muchas cosas que saber, no es solamente vení que te haga sonar los huesos, la quiropráctica es una ciencia, y como tal, la tenemos que respetar. Bueno, vamos a direcciones y teléfonos, Martín. Bueno, estamos en la calle Entre Ríos, 1-2-3-4, el teléfono fijo es 4-48-63-50, interno 230, y el celular, ¿lo doy al celular? Sí, lo doy, 1-5-6-8-3-4-7-8-4. Bueno, Martín, muchas gracias. Nos vemos. Continuamos con más.